Hola, esto es Utilidad de V y en este vídeo te vamos a enseñar el acorde de Do séptima. El acorde de Do séptima o C7 lo formamos poniendo el dedo número 1 en la segunda cuerda, traste número 1. Dedo número 2 en la cuarta cuerda, traste número 2. Dedo número 3 en la quinta cuerda, traste número 3. Y el dedo número 4 en la tercera cuerda, traste número 3. Si formaríamos el acorde de Do séptima. Para comprobar que la posición es correcta podemos recorrer las notas del acorde una a una. La sexta cuerda no debe sonar y la primera cuerda debe sonar al aire. El acorde de Do séptima está formado por las notas Do, Mi, Si bemol, Do y Mi. Esto ha sido todo, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!